200 de aficionados por medio de la exclusiva transmisión de Canal 4. La comunidad norteamericana que reside en nuestro país vivieron momentos de angustia. El partido que se disputó contra Bélgica que sorprendió a los expectantes y televidentes de Canal 4 por la excelente entrega en la cancha. Los goles que fueron marcados por los belgas opacaron los rostros de los que portaban la blanca. Ha sido una emoción bastante agradable porque nos fuimos hasta el extratiempo. Conseguimos un partido de más de los 90 minutos que era lo que esperaba la gente ya en esta etapa de octavos de final. Y fue emocionante para los dos equipos. Pero las esperanzas para los estadounidenses regresaron al minuto 115 cuando... Pero el tiempo extra lo definió todo. Estados Unidos quedó fuera del mundial. A pesar que el resultado fue negativo para la selección norteamericana, los apasionados por el fútbol la acompañarán por siempre en las buenas y malas. Conforme con el equipo, siento que podemos haber hecho más, pero así es el mundial y así es el fútbol. Se tiene que tomar lo bueno y lo malo. No, yo siempre soy fiel. Estados Unidos y El Salvador voy a tener que esperar cuatro años para volver a soñar. Los cuerdos de final se retomarán para el próximo día viernes cuatro. Francia versus Alemania y Brasil versus Colombia se apoderarán de la señal de Canal 4. En San Salvador con imágenes de Dagoberto Alfaro, Jessica Rosales, Noticias 4, Provisión. Al regresar.